A ver, por aquí a la izquierda, a ver, dos. Y ahora por aquí, Concha. Concha, aquí al centro, mira por aquí. Una miradita aquí, Conchita. Y al ladito, Concha, una más. Gracias. Un poquito abajo, por favor. Concha, por favor, aquí al frente. Al centro, por favor. Concha, aquí, por favor. Concha, por favor, una por aquí, aquí arriba. Concha, a la derecha. Concha, ese besito, para aquí. Concha, ese besito, por favor, aquí me lo he dado. Oye, es que es el collar de honor. Me sirva desprezumpeo a la Concha. No se puede hacer concha. No se puede hacer concha. No se puede hacer concha. Al frente, ¿puedes, Concha? Concha, un beso aquí, por favor, si queréis. Se han acabado los besos. Concha, aquí. Buenos días. Buenos días. Ve a nuestro beso. Ve a nuestro beso. Ve a nuestro beso. ¡Qué bien! ¡Qué ilusión! Por ejemplo, por ejemplo, por aquí. Por aquí, perdón. Hoy, qué ilusión. Esto, señor. El productor, uno de los productores más importantes que hemos tenido en España y que bueno, pues este año también se lo hubiera merecido él pero no quiero dar más nombres porque yo estoy encantada de que me haya tocado a mí Creo que la academia ha querido simbolizar en este homenaje a Concha Velasco a todos los actores que empezamos en los años finales de los años 50, los años 60 como Landa, López Vázquez, Donny Leblanc que también recibió y se lo entregué yo además junto al maestro, a Berlanga, el Goya de Honor y luego tuvo un Goya como actor Yo estoy encantada, estoy feliz Duermo pensando en qué sitio de mi casa, que yo tengo una casa muy barroca y llena de premios, afortunadamente tengo muchísimos premios recibidos a lo largo de mi vida, pero no tenía el Goya y yo, vamos, yo creo que yo lo que quiero es bailar hacía una especie de parodia de mí misma cuando estuve nominada para el Goya como mejor actriz por la película Más allá del jardín y no lo gané me lo ganó merecidísimamente la primera pregunta es si le da usted esa sensación y la otra pregunta es que usted en un momento de su carrera cantó eso de Mamá quiero ser artista ¿en qué momento se dio cuenta de que era artista? Estoy en ello Eso, hijo mío yo recuerdo una vez a Paco Umbral paisano, aunque no había nacido exactamente en Valladolid pero él se sentía muy vallisoletano decía Paco Umbral que por qué decíamos los actores que éramos artistas que teníamos que decir que éramos profesionales del espectáculo y a mí eso me ha sonado siempre muy mal yo quería ser artista y quiero ser artista, vamos no, yo no siento que me vayan a retirar dándome estos premios hoy estoy en activo, estoy haciendo en Antena 3 Gran Hotel que me han premiado bueno, por Gran Hotel me han premiado muchísimo por herederos que se está reponiendo en la primera cadena yo fui a recoger el premio de la Academia de Televisión de Honor y resulta que me dieron también el de mejor actriz no, no, yo no siento que me vayan a retirar yo le pido a Dios que me salgan más arrugas porque tengo unos pómulos de pepona que me venían muy bien cuando hacía las chicas de la Cruz Roja pero que ahora necesito dos o tres arruditas más para quitarles todos los papeles a las actrices mayores que quedan y eso es que tenga una responsabilidad gracias gracias aplausos